Dios mío, por favor, sáname. Para cantarle a Dios solo necesito mi garganta. Le doy gracias a mi Dios por este nuevo despertar. Con canto de pajaritos, su alegre revolotear. Por el olor de las flores, con su color especial. Por mis hijos, por mi esposa, mis hermanos y también por mis papás. Le doy gracias a mi Dios por este nuevo despertar. Con canto de pajaritos, su alegre revolotear. Por la aroma de las flores, con su color especial. Por mis hijos, por mi esposa, mis hermanos y también por mis papás. Por el olor del tanto efecto, del sistema universal. Por mi tierra un paraíso, verde clara y natural. Por el agua que da vida, porque puedo respirar. Soy amor, soy pasión, del planeta el cantor. Soy poeta y pintor, amo todo lo que hizo mi Dios. Por el olor del tanto efecto, del sistema universal. Por mi tierra un paraíso, verde clara y natural. Por el agua que da vida, porque puedo respirar. Soy amor, soy pasión, del planeta el cantor. Soy poeta y pintor, amo todo lo que hizo mi Dios. Le doy gracias a mi Dios por tener vida y libertad. Por el sol y por la luna que el día y la noche nos dan. Por el campo y quien cultiva para que no falte el pan. Por la mujer que da vida, la belleza y cabeza de locar. Le doy gracias a mi Dios por tener vida y libertad. Por el sol y por la luna que el día y la noche nos dan. Por el campo y quien cultiva para que no falte el pan. Por la mujer que da vida, la belleza y cabeza de locar. Lo que más quiero es la vida, así sea de un animal. Porque ellos como nosotros, sienten el dolor igual. Gracias doy por lo que soy, porque nunca me ha ido mal. Soy amor, soy pasión, del planeta el cantor. Soy poeta y pintor, amo todo lo que hizo mi Dios. Lo que más quiero es la vida, así sea de un animal. Porque ellos como nosotros, sienten el dolor igual. Gracias doy por lo que soy, porque nunca me ha ido mal. Soy amor, soy pasión, del planeta el cantor. Soy poeta y pintor, amo todo lo que hizo mi Dios. Sí, Dios mío, por todo es que las gracias te doy. Gracias Dios mío.